Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de Finsman Power. Hoy tenemos con nosotros ya el final de la entrevista con Marcos Vázquez de Fitness Revolucionario y esta parte la he puesto aislada porque son las preguntas típicas que hago siempre al final de la entrevista pero considero que dice algo que resulta bastante interesante porque al final en estos vídeos siempre estamos hablando sobre cosas muy concretas y quizás necesitemos algo un poco más general. Así que simplemente eso, me despido de la entrevista con este último vídeo y nos vemos en la siguiente. Un saludo y a seguir creciendo dentro vídeo. Vale, bueno yo creo que hemos tratado bastante muchos temas y he completado todas las preguntas que habían hecho los seguidores, al menos las que apunté yo y voy a pasar a las últimas preguntas que hago siempre al final de los podcast y lo primero es si quieres comentar algo que no hayamos dicho en la entrevista o que yo no te haya preguntado. Creo que no, creo que hemos hablado de todo, quizás lo único, cuando tocamos temas muy de detalle como ahora, que si Cordyceps, que si OMA, que si Ciclar Creatina, para mí solo el recordatorio que hago siempre sobre todo a los principiantes cuando leen o escuchan quizás una entrevista como esta con mucho detalle se produce la famosa parálisis por análisis. Yo repito mucho de nuevo lo del principio de Pareto, del 80-20. Es decir, para tener una buena salud es suficiente centrarse en ese 20% de factores o de hábitos que te van a dar el 80% de los resultados. Y puedes ignorar todo lo demás. Ahora bien, si quieres ya ir a por el 100% y te gusta profundizar, pues genial. A mí me gusta y quiero ese 100% y además me interesa intelectualmente, pero hay mucha gente que se abruma cuando ve charlas que son tan tan de detalle. Entonces, de nuevo, no te vuelvas loco con temas muy de bajo nivel, que si contar gramos de macros, ni suplementos, ni el timing de la comida post-entreno, porque no es lo relevante. Ojo, puede ayudarte a optimizar ese 20% restante, pero no hace falta complicarse demasiado para tener una buena salud, sobre todo al principio. Claro, te enfocas en ese 20% y después, si quieres, vas aplicando el Kaizen, digamos, a este sistema y vas mejorando un poquito cada día, pero sin abrumarse. Haciéndolo poco a poco y me parece un consejo bastante bueno. Y siguiendo con consejos, esta pregunta se la copié al podcast de Sigma Nutrition, que seguro que lo conoces. Y es si puedes recomendar una acción o un hábito que, si nuestros oyentes realizaran día tras día, mejore cualquier ámbito de su vida. A ver, podría, lo que pasa, ¿sabes cuál es el problema? Que depende muchísimo de la situación actual de cada uno, ¿vale? Por ejemplo, una persona que come mal y que sigue el típico desayuno de bollería o churros o cereales azucarados y zumo, diría, oye, para ti, la primera acción, lo que más te va a ayudar es cambiar el desayuno, ¿vale? Y empieza el día con comida real y esto puede ser un revuelto de huevos, con verdura, con queso, con jamón y un poquito de ensalada o una fruta o unas gachas de avena con, yo que sé, frutos secos o frutos rojos o los restos de la cena. Hay que cambiar esta visión de que el desayuno es una comida especial, es una comida más. Y solo este cambio te va a ayudar, te va a hacer que te sientas mejor, que tengas más energía durante la mañana, que pierdas las grasas seguramente fácilmente. Entonces, para mí eso es una primera acción en esas personas. Claro, hay otras personas que comen muy bien, que entrenan mucho, pero que se sienten cansados o notan que no recuperan bien. Pues en estas personas quizá el hábito que más les va a ayudar, si solo podemos elegir uno, es, que broma más, decir, mira, vete a la cama una hora antes. En vez de estar viendo Netflix y viendo el Instagram, te vas a la cama una hora antes y eso es lo que más te va a ayudar en tu vida actualmente, ¿no? Entonces, como digo, el hábito a incorporar va a depender muchísimo de cada caso y en qué punto de su camino se encuentra cada uno, ¿no? Muy de acuerdo con esto. Y en cuanto a contenido que recomiendes, ya sea a base de blog, de canales de YouTube, de podcast, de libros, ¿qué contenido puedes recomendar a nuestros oyentes? Me pasa un poco lo mismo, ¿no? Claro, qué contenido depende muchísimo de la persona en qué momento esté y habrá contenido que es muy avanzado para esa persona, que no se lo recomiendo y hay gente que sí, que necesita algo más, ¿no? Entonces, depende muchísimo. O sea, a ver, en el mundo hispanoparlante, pues, yo he intentado entrevistar a los máximos exponentes de la salud en mi podcast, en mi podcast de Radio Finer Revolucionario, y ahí he entrevistado, pues, tanto a gente muy mediática, muy conocida, yo qué sé, desde David, Power Explosive, que todo el mundo conoce, a Nutrillermos, a gente con cientos de miles de seguidores, a gente que no tiene muchos seguidores, que quizás ni tienen redes sociales, pero que están muy metidos, pues, en el mundo de la investigación, científicos, etcétera. Y entonces, lo que le diría a la gente, ¿vale? Es, oye, echa un vistazo a este podcast, ¿vale? Y ahí vas a ver un poco qué gente recomienda. La gente que recomienda suelen ser las gentes que he entrevistado, ¿no? Y luego lo que te digo, claro, hay gente que te podría decir, mira, para empezar por aquí, para seguir por aquí, para hacer algo más avanzado por aquí, y me gusta mucho tocar un poco todos los ramos, ¿no? Vas a ver entrevistas de nutrición, de entrenamiento, de respiración y exposición al frío, de microbiota, entonces, también depende de lo que te interese, pues, vas a gravitar hacia un tipo de temas u otros, hacia un tipo de divulgadores u otros, cada uno le gusta un estilo de divulgación distinto, por eso me cuesta mucho hacer una priorización aquí en directo, pero para mí es eso, echa un vistazo a los episodios del podcast y vas a ver la gente que yo recomiendo seguir y a las que recomiendo, que creo que dan información buena y divulgan de manera adecuada. Ojo, hay cosas en las que no estaré de acuerdo con cada uno de ellos, pero son gente que merece la pena seguir, con la que merece la pena debatir y aprender de ellos. Sin duda, muy recomendable seguir, además, tu podcast, porque yo considero que, en cuanto a salud, de lo mejor que hay en español, por no decir lo mejor. Y, además, estar tocando prácticamente todos los temas, para lo que necesita una persona, vas a más que sobra. Te lo agradezco. Y un poco la gran diferencia con tus divulgadores es que es una visión, intenta una visión más integrada, más global, ¿no? Ojo, no quiere decir que no esté bien la especialización, que quiera especializarse en nutrición, o en psicología, o en movimiento, está muy bien. Pero creo que falta un poco esta visión integrada, que es un poco lo que he intentado con el libro Salud Salvaje, o con mi blog en general, o con el podcast. Eso que la gente entienda y está consciente que la salud es una integración de muchísimos factores, y que, si bien cada uno puede tener ciertas debilidades por alguna rama en concreto, que en la medida que integres estos elementos, mejor va a ser tu salud. De hecho, lo bueno que tiene el tema de hacer entrevistas es que tú puedes estar especializándote en algún tema, o estando teniendo una visión global de todo, pero puedes traer a gente especializada en diferentes ámbitos y profundizar más en todo esto. Y al final esto aporta un contenido brutal. Exacto. Y, bueno, más allá, ¿cuáles son tus proyectos a corto, medio y largo plazo? De hecho, ahora tengo que hacer un poquito de brainstorming, ya como planificar el 2019, así que no te voy a poder responder todavía con mucho detalle. Ahora, a ver, estoy intentando actualizar los programas que tengo, o sea, especialmente los primeros, porque, claro, empieza que el desencadenado tiene ya, pues va a cumplir siete años en 2019, o sea, son muchos años, entonces ahí quiero darle un lavado de cara, lo mismo con los otros, quiero actualizar varias cosas. Y luego tengo varias ideas de nuevos programas que quiero tratar en profundidad, ¿no? Por ejemplo, un tema que me interesa muchísimo, pero del que hablo relativamente poco y me parece súper importante, es trabajar un poco más la mente, o sea, cómo lograr que la gente se conozca mejor y sea capaz de aplicar estrategias de disciplina, de productividad, porque al final es la clave, ¿no? O sea, tú puedes comprar un programa o un libro, pero si no tienes la cabeza bien estructurada, si no sabes organizarte, si no tienes disciplina, lo más probable es que no lo sigas. Entonces, creo que, si me preguntas qué, creo que falla o que falta en mi suite de productos es algo que ataque más esa parte, o sea, que ataque un poco más el mindset adecuado para tener resultados. Creo que cogeo por este lado y me gustaría hacer como un programa específico para esto, pero te digo, lo tengo todavía como idea abstracta y quiero ver si soy capaz de conseguir hacer algo que realmente merezca la pena, porque muchas veces que empiezo a hacer cosas y he visto que, nah, no es lo que quiero y lo dejo aparcado, si consigo tener una visión clara y que crea que aporte valor a la gente, pues me gustaría hacer algo por ahí y luego, pues, muchas cosas, o sea, me gustaría hacer pero más largo plazo, quizás un curso más integrado de salud para profesionales que quiera un poco ampliar la mente y no quedarse en algo muy especializado de su ámbito, pero como te digo, o sea, tengo que sentarme ahora a principios del 2019 y ver cómo voy a estructurar los proyectos y planificarlos para el resto de año, ¿no? Así que, bueno, son todavía ideas abstractas que iré poco a poco aterrizando y sin prisa, pero sin pausa. Me ha gustado mucho esto que comenta del aspecto mental que al final es básico porque de hecho yo siempre digo que se investiga mucho sobre si este alimento es mejor o este suplemento y al final lo que decimos, el 20% del conocimiento de lo que haces para estar saludable, digamos, lo sabemos, pero aún así la gente no lo lleva a la práctica, entonces creo que el campo de investigación en el que deberíamos centrarnos es precisamente esto, por qué la gente no lo lleva a la práctica y qué podemos hacer para que sí se lleve a la práctica. A mí me parece clave. Y, bueno, ya vamos a ir acabando y, como dije al principio, por si alguien vive en Marte, ¿dónde podemos seguirte, encontrarte, contratarte, contactar contigo? A ver, yo digo que el centro de mi mundo virtual es el blog finderoprocinario.com y ahí está la información de los artículos, de las cosas que escribo, de los programas y luego en Instagram pues finderoprocinario. No soy súper activo en Instagram, pero bueno, quiero este año también publicar un poquito más de información por ahí y ahí está, ese es el centro, si vas a finderoprocinario.com ahí está, como digo, los artículos, el podcast, los programas, el resto de redes sociales, así que ese es el centro de mi universo virtual. Pues ya sabéis, de todas maneras dejaré por abajo un enlace para que podáis seguirle en todos lados, también a los libros, etcétera, y toda la información complementaria que haga falta y ya vamos a ir despidiendo, llevamos más de dos horas aquí, ha sido una entrevista extensa, la he disfrutado muchísimo y la verdad es que podría tirarme fácilmente otras dos horas, pero no quiero robarte más tiempo. Darte las gracias por tu tiempo y no solo por el tiempo que hayas empleado en este podcast, sino porque para mí tú eres una fuente de inspiración y porque cada vez que te escucho, es que cada vez que veo que has subido un podcast, por ejemplo, ya estoy más alegre, ese día. Y eso, darte las gracias y vamos a ir despidiendo ya el podcast. Si tienes algo que decir, este es tu momento. Nada, Carlos, de verdad, darte las gracias, me encanta hablar con gente, comparte una visión similar, además, quiero que mucha más gente lance podcasts, yo lancé el mío porque yo era fan de los podcasts, todos en inglés, no había ningún podcast de salud en español, bueno, no me has que decir ninguno, pero quizás había dos o tres y no eran especialmente buenos, entonces, me encanta que haya gente como tú que estáis divulgando información correcta, como decía antes, creo que hay mucho ruido en internet y tenemos que elevar el ratio señal-ruido, que haya cada vez más señal y menos ruido y creo que estás contribuyendo con tu podcast a eso, así que nada, felicidades y nada, encantado, si quieres, en unos meses hacemos una segunda parte y profundizamos en otras cosas, así que muchas gracias, un abrazo a tu audiencia y seguimos en contacto. Pues por mí encantado de hacer otra parte y bueno, pues ya despedimos con esto, así que un saludo y a seguir creciendo. Escucha como suena Vos imposibles va a llegar ya Nadie me va a frenar Ahora soy yo El que se va a levantar Escucha como suena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!